Hola, buen día amigos de YouTube. El día de hoy les voy a compartir completamente gratis una estrategia para MetaTrader 4 que les va a ayudar mucho a analizar el mercado. En el archivo de descarga ustedes van a encontrar lo que viene siendo el manual, el template y el indicador. El manual nos explica cómo tomar las entradas, así que les pido que lo lean muy bien. Ahí les va a explicar cómo tomar cada una de las entradas. Y el template le van a dar copiar, se van a su meta y donde dice archivo, abrir carpeta de datos, templates, ahí le dan pegar. No quieran abrir el archivo porque el archivo no es para que lo abramos en nuestra computadora. Ahora el archivo es para pegarlo en el MetaTrader. Se van a regresar y le van a dar MQL4, indicadores. Y se van a ir a indicador, le van a dar copiar y acá en su meta lo van a pegar en donde dice indicadores. Como les digo, no quieran abrir estos archivos, no se abren en la computadora. Y ya señalan, sacan ustedes la plantilla, el gráfico que desean y sobre el gráfico se van a plantilla y van a buscar ahí la plantilla Método de Divergencia. Le da doble clic y ya les va a quedar así. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar aquí en este video tutorial operaciones en lo que viene siendo divisas en Forex y en binarias. Para que ustedes puedan entender cómo utilizar este indicador. Aquí en la divisa de Dólar-Yen vamos a hacer una operación a 3 minutos a la alza. Si ustedes se fijan, el indicador no señaló una flecha a la baja. Una flechita anterior nos estaba enviando una señal a la baja donde hubiéramos tenido una operación ganadora también. Si hubiéramos hecho esta operación. Pero aprovechamos esta que nos envió a la alza. Ahí está. Nos envió la señal a la alza. Aquí fue donde debimos de haber hecho la operación. Y donde el mercado giró y empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque el indicador... Aquí llevamos la operación ganadora. El indicador nos detecta la divergencia en el mercado y nos manda muy buenas señales. Y vemos que sin ningún problema vamos ganando la operación. Ahí tenemos una señal que nos había enviado anteriormente. Ya solo le quedan 30 segundos a la operación y vemos que la llevamos ganadora sin ningún problema. Y la operación se acaba. Aquí podemos ver como el indicador nos había enviado una señal a la alza en la divisa de Audi Yen. Muchos minutos a la alza hubiéramos ganado la operación. Nos hubiera dado muy buenos beneficios. Pero es para mostrar el historial como el indicador nos da muy buenas señales. Ahí hubiera sido una operación ganadora. Aquí en Eurogen vamos a hacer una operación a la baja. Porque aquí vemos... Porque aquí vemos... Como está por arriba del nivel de 140 y está bajando. Nos está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Y ya está indicando que el mercado está sobrecomprado. Vemos cómo nos envió la señal y estaba en un área de resistencia que nos está indicando que el mercado está sobrecomprado y que va a ir a la baja. Y vemos cómo vamos ganando la operación sin ningún problema. Ya solo nos quedan 27 segundos y vemos que la operación se va ganando. 23 segundos con la señal que nos dio el indicador. No nos puso la flechita, pero nosotros como operadores analizamos el mercado y tomamos la decisión de hacer la operación. 5 segundos, 4 y la operación la tuvimos ganadora. Aquí les muestro cómo se tomó la operación. Estaba por encima del nivel de 140, que es como nos lo indica el manual. Y como resultado, una operación ganadora, donde nos indicó que ya estaba el mercado sobrecomprado. Aquí en Eurodólar vamos a hacer una operación a la alza. Ya va un poquito tarde, pero vamos a hacerlo, porque nos está enviando una señal en el indicador. Nuestra estrategia de divergencia. Nos envió la señal a la alza. Hace 3 velas. Estamos tomando un poquito tarde. Vamos a ver si la ganamos. Aquí vemos que la llevamos por el momento ganadora. Hicimos la operación a 3 minutos en el mercado de binarias. Aquí vemos que nos había enviado una señal en la divisa de Euroaudi a la baja a 3 minutos y se hubiera ganado. Como pueden ver, esta estrategia da muy buenas señales. Neurollena, 30 minutos. Aquí vemos como nos da muy buenas señales. Y es completamente gratis. Si ustedes se quieren unir a nuestro canal de Telegram, aquí les voy a dejar el link. Les encargo que le den me gusta al video y lo compartan. Ahí vemos en Eurodólar que nos envió la señal a la alza en el nivel de 140. Y como podemos ver, la operación se va ganando sin ningún problema, siendo que tomamos la operación un poquito tarde. Les pido que le den me gusta al video y lo compartan. Aquí llevamos la operación ganadora. Le quedan 4 segundos. Lo compartan con personas que quieran hacer trading. Aquí tenemos 28 segundos que nos falta para la operación. Aquí en GBP dólar estamos con velas de 30 minutos para una operación de Forex a la alza. Vemos como el indicador nos envió la señal hacia dos velas. Y aquí en Eurodólar ya ganamos nuestra operación. Y como vemos, el mercado continúa a la alza. Una operación muy exitosa y muy bien ganada. Con la señal que nos dio la estrategia. Vamos a ver ahora en GBP dólar. Cómo nos está enviando una señal a la baja. El nivel de la divergencia se encuentra por arriba del 140. Que nos indica que el mercado va a bajar. Y ahorita se encuentra en un retroceso. Por lo que vamos a hacer una operación en Forex, 100 dólares a la baja, aprovechando el retroceso. En Forex siempre empieza en negativo. Y conforme se va desarrollando la operación va cambiando el porcentaje de ganancia. Aquí le puse un multiplicador de 300 y no le puse Stop Loss. Vemos como el mercado iba subiendo. Nos sale la línea que ya no va a subir más. Que hay divergencia. Está sobre el nivel de 140. Lo que nos indica que va a cambiar la dirección del mercado. Ahí nos envió la flechita. Por eso hicimos la operación a la baja. Aquí podemos ver cómo se desarrolló la operación. En velas de una hora. Le podemos poner velas de cuatro horas para que esté un poco más claro. Y vemos cómo el mercado bajó. Bajó considerablemente. Donde pudimos obtener una ganancia de aquí a ocho horas. También vemos cómo fue bajando. Donde nos dio la señal el indicador de divergencia. Llevamos una ganancia del 61%. También lo ponemos en velas de cuatro horas para ver cómo se estuvo desarrollando. La operación la tomé en velas de una hora. En velas de una hora. Y vemos cómo se desarrolló. Alcanzó más del 60%. Pero como yo me ocupé. Bueno. Ya vine a revisar. Y vemos que la operación va en un 60% de ganancias. En un 61%. Bueno amigos. Esto es todo por el día de hoy. Les encargo que le den clic a me gusta. Compartan el video. Y si ustedes desean adquirir este indicador. Únicamente se van al link. Que les dejaré en la parte de abajo. Donde ustedes pueden descargar este indicador completamente gratis. Si se quieren unir a nuestro grupo de Telegram. También ahí les voy a dejar el enlace para que se unan. Y puedan seguirnos más de cerca. Muchas gracias. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!